muy buenas a todos chavales estamos aquí en frecars en online es una serie de tres estamos conforman que se me dan súper 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 mal vamos el circuito de suzuka para si tenemos suerte porque ya os digo gente que se me da muy 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 mal la fórmula 1 ya lo veis es que se me dan súper súper mal pero es que no lo puedes imaginar cuánto soy muy malo con los fórmula 1 pero muy muy malo es que no sé conducirlo y por lo menos no se me están yendo como siempre normalmente se me suelen ir a la puta porque se me van atrás o delante sí de mucha pena con los fórmula 1 y aparte si no corrí nunca este circuito no me sale cuando tengo que frenar cuando no no más no es la vuelta por lo menos vale gracias a ver si hay suerte y no es algo último aunque sea a ver si hay suerte y por lo menos por marcar vuelta uff se ha ido muy justo eh no no por cuánto por medio segundo what vale pues I'm very happy pues estoy contento claro soy el puto amo primero sin despeinarme no en verdad no sé cómo queda primero eh ya que sé suerte lo suyo es intentar la primera vuelta a ir primero con una ventaja decente y ya está yo rezo que no se me vaya ahora el coche bueno momento para atrás están teniendo algún problemilla ¿a dónde vas? pero este hombre me ha arruinado la carrera ¿pero qué haces tío? tío si no sabes conducir no sé vete ¿sabes? pero no vengas a joder a ver si tengo suerte y lo pillo pero son ah son cuatro vueltas bueno mejor tengo suerte y lo pillo esta está a una distancia muy muy grande este hombre cinco segundos bueno cuatro perdón wow que bien hemos hecho la curva ¿no? hemos recortado un segundo bueno no está mal oye a lo mejor no se me da tan mal la fórmula 1 ¿te imaginas? qué bonito soñar es que se me da súper mal suzuka es que todo lo que le he recortado aquí se me ha ido a la mierda y ya está el guarro este que le he pillado un asco que flipas ahí te quedas ya ahí se ha quedado mierda 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 he fallado ahí tío esta carrera la podía haber ganado con un fórmula que nunca he ganado una carrera en mi vida con un fórmula que soy malísimo con los fórmulas ah que esta la puedo hacer a fondo encima no sabía yo eso como ya he dicho soy muy malo con los fórmulas seguramente vosotros estaréis flipando y de cómo puede ser que hasta vaya segundo con lo malo que es este hombre es que mira es que no puedo tío es que no hay neumático tío es que este hombre porque pone es que ya no lo pillo es que hemos hecho fatal pero muy mal a ver si me bajan un poco la temperatura de neumáticos es lo único que pido que se me bajen en verdad le puedo recortar en verdad si ahora hace un trompo y pierde 5 segundos o algo así le pillo bastante y eso daría una fíjese esto una emoción en la última vuelta bastante interesante pero ahora o sea en si lo pensáis que le voy a recortar todo ese tiempo 12 segundos en una vuelta lo que ellos no creen que soy profesional o algo que va ojalá es que no sé de hecho se me da muy mal este circuito esta parte es letal para mí pero la voy a practicar hasta que se me dé bien claro 100 para arriba tete fuá hoy tengo una cosa me gustaría tener neumáticos vamos niño que va que va es que no voy a hacer nada por el chaval este es que me ha jodido la carrera el tío este pero muy vasto muy vasto muy muy vasto un saludo que va a ser